Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de YouTube Duel Links y vamos a ver rápidamente los dos eventos que hay, sobre todo el evento de Paradox que es el personaje nuevo que podemos conseguir dentro de poco y aparte de ver los eventos por encima de lo que son, también os voy a dar consejos y os voy a enseñar cuál es para mí la mejor baraja o la mejor estrategia para poder vencer a este señor para poder sacar el máximo de puntos y el máximo de cosas entonces quedaros hasta el final del vídeo porque todo os va a ayudar, os lo aseguro bien, vamos a empezar primero por la menos importante que son las misiones de carrera las misión circuit, las misiones de vueltas, de laps, como queréis llamarlas aquí es muy fácil, simplemente tenemos que jugar, simplemente por jugar duelos ya nos dan 20 puntos y cada 100 puntos es una vuelta estas misiones se cambian cada día a las 7 pero bueno, el tema de jugar se va a quedar permanente así que tampoco, lo que más cambia sobre todo entiendo que será esto de sincronía y estas cositas y luego también los cofres, los cofres que son diarios, tenemos 10 cofres diarios que dentro nos trae pues lo que nos pone aquí, aparte de otras recompensas que tendremos pero estos 10 son los que tenemos cada día que se van reseteando cada día ¿qué más cositas comentaros? pues que la única conexión que tiene este evento con el otro es el tema de ganar a Paradox, quitando eso pues nada más y luego cada ciertas vueltas nos van a dar un bono, el objeto de bonus que es en este caso dragón de alas negras, que esto lo que hace es multiplicar por 5 el resultado por ejemplo, si hemos jugado un duelo y lo hemos perdido, un duelo normal pues sin pájaro tendríamos 20 y con el bonus del pájaro tendríamos 100 puntos y bien, tenemos recompensas por vueltas al principio tenemos recompensa por vuelta, 1, 2, 3, luego 5, 7, 10 pero luego ya son cada 5 vueltas, cada 5 vueltas una recompensa hasta los 220 vueltas a partir de ahí son 50 vueltas, recompensa se hace muy fácil, simplemente por jugar ya las hacéis y tenéis de todo, iconos, gemas, monedas, absolutamente de todo también hay alguna carta por ahí que me parece lo más útil, básicamente las cartas, conseguirlas son cartitas que yo al menos no tengo ya habían salido, eso sí estoy seguro de ello, pero no las tengo en estas por ejemplo pues tendré alguna copia oye, son cosas que nunca vienen de, o sea, nunca que nunca sobran, básicamente y luego tenemos también cuando tú juegas te dan también cofres estos cofres y en ellos pues tenemos diferentes recompensas oro, gemas, llaves y los tickets los tickets son diferentes rarezas, pero son tickets normales de toda la vida, por lo tanto pues van a venir las cartas de siempre aún así, oye, lo mismo que he dicho con las cartas, no hay que ignorarlos podemos conseguir cartitas, tener más nunca está, nunca está en falta bueno, nunca sobran más bien bien, luego tenemos misiones yo ya las he hecho, por lo tanto no van a aparecer aquí pero que sepáis que están estas ya tienen que ver con Paradox que tenemos por enfrentarnos a Paradox hasta 40 y luego también tenemos otras que yo como ya las tengo pues no las podéis ver pero lo dicho, tenéis misiones para Paradox así que aprovechadlo vale, vamos a coger todo esto que esto no tiene nada que ver con Paradox pero ahí está bien, ahora vamos a ir a hablar de Paradox del evento de Paradox os lo voy a explicar todo ahí, aquí cuando le doy aquí os lo explico todo si no os preocupéis el evento lo tenemos aquí como siempre hay recompensas por todo por jugar, por conseguir puntos por ganarle mucho por todo, básicamente entonces, bueno todo esto no hay mucho que explicar lo único que es importante para explicar es que a partir del 28 o el 27 según la hora de vuestro país van a dar a este señor por tener 2.100.000 puntos si lo tenemos a esta fecha o después se nos va a desbloquear automáticamente el señor Paradox con su habilidad y sus cartas insignia y todas esas cosas y luego nada estas son más recompensas que podemos conseguir estos sobres también vamos a ver ahora como se consiguen y por aquí no hay mucho más que decir hasta bajar aquí abajo bueno, aquí lo importante es que tenemos cartas y habilidades prohibidas pero bueno esto lo veréis al jugar porque tampoco es algo que necesitéis de lo que hay aquí la verdad es que no se utiliza nada para este evento me refiero sí que hay cosas útiles para duelos normales pero aquí para el evento la verdad es que no y luego tenemos lo que sí que os importa es la campaña de duelo el bonus de duelo mejor dicho estas cartas Mago Oscuro Chica Maga Oscura los Neos Neos y Caballero Neos Guerrero de Basura Gadna Porbo de Estrellas y Dragón de Estrella Fugaz todos estos pegan por 5 o sea por ejemplo si Neos fuera a hacer un ataque son 2.500 en duelo normal pues en este duelo sería 2.500 por 5 que no voy a hacer cálculos pero bueno mucho creo que son 12.500 no sé por ahí andará entonces eso es muy importante y es con lo que tenéis que jugar para ganarle porque si no no vais a ganar a Paradox entonces bueno es lo importante también otra cosa a tener en cuenta es que tenéis que ganarle antes del turno 10 porque si no en el turno 10 Paradox gana automáticamente da igual como esté el resultado del duelo del partido del cosa por lo demás no hay mucho más que decir bueno tenemos joyas ex que eso está ahí en la principal y vamos a ir al al evento a nuestro cosito de Paradox bien cositas a mirar aquí cofres de tesoro y recompensas acumulativas esto es básicamente los cofres que os dan el número de cofres por el tipo de enfrentamiento que vais a tener simplemente por bonos por asistencia uno y si os enfrentáis por ejemplo a él en nivel mil pues ya tendréis siete cofres más por ejemplo clasificación de daño primer puesto dos segundo tercero puesto uno o sea ganáis diferentes cofres por diferentes cositas y luego en lista de recompensas pues esto es lo que viene dentro de los cofres dependiendo del cofre arco iris oro el plata pues tenéis estas recompensas esto es solo por los cofres vale hay más recompensas pero esto es por los cofres recompensas acumulativas que es básicamente estos puntos aparte de conseguirlo a él que para conseguirlo a él simplemente necesitáis un millón que eran dos millones creo bueno en mi caso ya tengo tres millones así que no me preocupo pero aparte de conseguirlo a él pues tenéis todas estas recompensas hay más por aquí arriba que yo ya las he conseguido cartas gemas estos estas cosas que sirven para el evento máscara que sirve pues para poder enfrentarte a paradox fundas para cartas cartas como he dicho tenemos diferentes cosas más gemas joyas QR un fondo bueno un tablero tablero de juego exacto y bueno diferentes cositas un icono y al final del todo pues el título de haber acabado el evento luego de esto como siempre dos millones de puntos recompensas extras no hay mucho que explicar estos puntos los conseguís simplemente por luchar por luchar contra él ya sea aquí o aquí en dolor asistido os van a ir dando puntos da igual si le ganáis si empatáis si perdéis perder no he perdido nunca contra él pero supongo que será posible básicamente hagáis lo que hagáis vais a conseguir puntos vais acumulando puntos y ya está luego tenemos recompensas de daño esto sí que es cada cada intervalo de tiempo no cada día hay cuatro intervalos del 25 al 28 28 al 31 etcétera etcétera en cada intervalo tenéis que conseguir mínimo la clasificación B o sea más de B que básicamente perdonad por el móvil voy a silenciarlo así ya está eso básicamente es aquí el B no sé si el B está incluido es a partir de la la verdad no estoy seguro pero por si queréis asegurarlo podéis hacerlo en el A y ya está pero básicamente por conseguir puntos puntos de daño máximo o sea esto es el daño que yo le he hecho en un duelo el máximo que le he hecho actualmente pues conseguís una clasificación y luego pues conseguís un sobre en este sobre os puede venir cualquiera de estas cartas vamos a verlo ahora si se quiere abrir que se me ha quedado bloqueado el juego me suele pasar en el ordenador a veces y bueno este sobre como veis cubre las tres generaciones las tres primeras y aquí pues hay todo tipo de cartitas así que puede salir cualquier cosa hay de todo hay absolutamente de todo conseguirlo es gratis son cartas raras super raras algunas son útiles otras no por ejemplo bueno metalmorph meh no vale para mucho o invitación del cráneo al menos que sea para una estrategia muy especial pero luego hay otras sobre todo las UR lógicamente que oye son muy muy buenas y muy muy útiles y nada estos son más recompensas y vamos a seguir bajando objetos tenemos objetos que podemos utilizar tres objetos máscara para afrontarnos a él vínculos temporales pues para hacer un duelo de amistad y robo ex o invocación ex para robar más cartas e invocar dos veces durante el duelo dos veces en lugar de una invocación normal tenemos dos álbum de escenas esto es un tema de coleccionismo y básicamente tenéis el álbum por empezar el evento luego historia principal se va desbloqueando con el tiempo y luego por duelo si enfrentamos a diferentes personajes no hace falta luchar con ellos simplemente seleccionarlo entrar aquí que os lo voy a enseñar ahora y podéis desbloquear texto en mi caso tengo a Yusei y a Poria pero por ejemplo si voy en en el GX y cojo al principal al prota de GX a nuestro señor Yaden vamos a ver dónde está Yaden Yaden por aquí no hace falta ni siquiera tener deck este es el de Jubel el de Jubel no el de Jubel aquí está creo que es el normal no el de Jubel bueno ni siquiera tengo deck no me hace falta ni siquiera tener un deck que he hecho con él entro aquí damos a duelo a cualquier sitio vale en este caso con Yaden no funciona entonces será el Yaden de Jubel el Yaden de Jubel vamos a ver dónde está no quiero quedar mal en este vídeo bueno si no sé que hay más personajes pero básicamente por utilizar diferentes personajes nos saltan estos textos vamos con el Yaden de Jubel con el Yaden de Jubel sí que sale el Yaden de Jubel entonces nada por hacerlo con diferentes personajes salta esto que podéis saltarlo y en el álbum veis no hace falta tener el duelo no es obligatorio y luego pues nada en la escena ya está Yaden de Yaden pues ya tengo otra y se trata de probar con las tres temporadas las tres primeras los diferentes personajes y vais desbloqueando por aquí sé que está el prota de la primera también lo que más hay es el 5DS pero eso el prota de la primera está no sé si en modo faraón o el modo normal pero está luego también creo que tendríamos al señor Kaiba y al señor Pegasus creo no estoy seguro no voy a hacerlo con todos ahora porque bueno no quiero perder tanto tiempo en el vídeo pero ya habéis visto como se desbloquea es un tema visual podéis desbloquearlo y ahí lo tendríais no hay complicación ninguna que más que más que más asistiendo nada esto no tiene mucha importancia está aquí pero no pone tampoco nada importante daño lo hemos visto y ahora vamos a hablar de todo esto tenemos duelos asistidos los duelos asistidos no hace falta máscaras y obtenemos recompensas y obtenemos puntos aparte de eso también vamos cargando esto que cuando tengamos 5 podemos hacer duelo de amistad y para que aparezca aquí para poder enfrentarnos luego vais a ver que no aparece pues tenemos dos opciones llenando una barra que tenemos que es esta barrita que simplemente hace falta hacer duelos o utilizando máscaras utilizando máscaras también podemos hacer que aparezca cualquiera de las dos opciones es válida y mi estrategia mi estrategia como he dicho antes que es muy largo el vídeo tenemos que potenciar tenemos que tener un deck basado en estas cartas podéis utilizar varias estrategias pero yo opto por la del señor no me sé el nombre madre mía Yusei Fudo por la estrategia Yusei Fudo y una habilidad que vais a ver ahora porque básicamente podemos invocar a dragón de la estrella fugaz que es una carta que se consiguió en su día por evento así que si la tenéis tendréis su habilidad y podéis utilizarla aquí y es la carta que más recomiendo porque pega varias veces y es la que más ataque tiene ataque base es la que más tiene aparte de eso tenemos guerrer de basura carna de basura y dragón de polvo de estrellas que todos estos se potencian por 5 mientras que el pobre Yeiden Yugi pues solo tiene a Neos porque el caballero Neos no hace daño sí que sube su ataque una barbaridad pero no hace daño no recibes daño y luego por supuesto pues tenemos a nuestro prota al de la primera y nada tendremos a Mago Oscura y Chica Mago Oscura que sí se puede potenciar y puedes llegar a tener mucho pero meh el más fácil me parece que es dragón de la estrella fugaz y si podéis enfrentaros a él en un duelo de amistad es como yo lo recomiendo cargar siempre en la barrita conseguir 5 y hacer siempre un duelo de amistad y ahora vais a ver lo que es un duelo de amistad pero antes de eso os voy a enseñar mi deck este es el que yo utilizo esto tiene muchos cambios este es el primero que me hice y no lo he cambiado más pero tiene muchos cambios también es verdad que para el duelo de la amistad no hace falta cambiar nada y para lo otro no hace falta ganar simplemente es enfrentaros a él y ya está o sea podéis tener un automático y listo para farmear bien que tenéis que tener aquí sí o sí pues tenéis que tener un señor polvo de estrellas sí o sí el que sea pero un polvo de estrellas y un dragón de la estrella fugaz esto es imprescindible aparte de eso pues como he dicho este está muy bien luego podéis tener otros otras cartas que queráis no hay ningún tipo de de problema y nada se trata simplemente de utilizando sobre todo la estrategia de estos dos señores gracias al camino de la estrella fugaz si tenéis tres copias mejor pero básicamente invocáis a este traéis a este el cementerio y podéis montar una línea de sincros para traer directamente a este luego pues hay más estrategias también las cartas trampa están muy bien son útiles a veces vas a hacer que bueno de hecho vas a hacer que polvo de estrellas esté en el cementerio entonces puedes traerlo al campo este este viene bien pues si recibes daño de alguna manera misteriosa para bueno nunca lo he utilizado pero ahí está y luego está para destruir una carta en el campo al tener a polvo de estrellas que lo vas a tener sí o sí con esta baraja pues es útil y luego este señor pues también es útil para poder hacer más sincros básicamente esto lo podéis modificar mucho de hecho yo lo voy a modificar porque lo único que me interesa es este señor lo malo de este señor es que bueno lo tenéis en una mini box o en la estructura yo solo tengo uno porque solo tengo la estructura entonces bueno ahí está no sé si con algún ticket podréis conseguirlo o algo pero bueno ni idea y nada os voy a enseñar mi estrategia cuál es y por qué digo que hay que hacer siempre duelos de la amistad a poder ser y es porque en el primer turno ya podéis sacar al grandullón al de 3300 sin hacer vosotros nada simplemente utilizando habilidades suyas de hecho no necesitáis ni cartas siquiera podéis hacer cualquier estrategia que queráis pero se os tiene que activar el camino de la estrella fugaz entonces sí que tienes que tener al menos 8 monstruos basura o sincro si no no se va a activar pero bueno bien como veis aquí no tengo una mano tan tal podría invocar podría invocar un 6 utilizando estos dos pero no voy a hacer nada de eso simplemente voy a robar de hecho esto va a ser lo último primero activar la habilidad X que es poder para el futuro esto me permite invocar jugar cualquiera de estas 3 cartas desde fuera o sea sin tenerlas y por supuesto luego tiene otra habilidad más y por supuesto la que voy en mi caso es dragón de polvo de estrellas traigo mi dragoncito y ahora activo la habilidad del personaje que al tener un dragón polvo de estrellas puedo ponerle un sincron fórmula activo el efecto me pone cartitas aquí boca arriba y ahora pues dragón de la estrella fugaz yo tengo y vais a ver como acabo con él en este turno dragón de la estrella fugaz no voy a dejar bueno de hecho si vamos a dejar la animación pues aquí está vamos a activar el efecto eso es muy importante y vamos a ver que tal de momento tenemos 2 3 4 5 por lo tanto podremos hacer 5 golpes al tener 5 cantantes podemos hacer 5 golpes ahora simplemente voy a preparar un poco de campo por si acaso que sería con esta ya está y nada vamos allá primer golpe destruimos al suyo le hacemos 9500 segundo golpe le vamos a meter creo que eran 12 o no más 16500 tercer golpe tercer o cuarto no tercer golpe y como veis a ver pues ya está y otro golpe más y listo y con esto nos hemos quitado del medio al señor para dos en un solo turno de verdad que esto está rotísimo o sea esta estrategia está rotísima es que no necesitáis nada simplemente es una habilidad dos habilidades encadenadas sacáis uno sacáis el otro y ya está el máximo de puntos 150 que si tenéis el bono del pajarraco se convierten en 700 o sea 7 vueltas así de gratis y ya está asalto completo 59.000 pues nada más puntitos y así también es como he conseguido el máximo de daño de 132.000 gracias a esta estrategia y porque esa carta además luego no te la pueden quitar así que está easy peasy bien ahora si quiero que aparezca podría utilizar máscaras utilizaría 50 máscaras por ejemplo y los duelos asistidos simplemente los juego 5 y ya tengo el duelo de amistad también podéis utilizar objetos tenéis diferentes objetos como he dicho esto que os lo dan en una misión os dan uno y con esto pues ya tenéis un duelo de la amistad instantáneo pagar me parece una chorrada y luego pues nada tenéis este otro objeto que tampoco es que sea muy útil pero ahí está si no tenéis esta carta tenéis esta habilidad otros decks que podréis utilizar como he dicho pues es al señor neos tiene que ser al propio señor neos entonces tenéis que potenciarle a él o al mago oscuro del mago oscuro tenéis muchos podéis invocar muchos magos oscuros de hecho en el primer turno si lo hacéis bien podríais a ver os lo voy a enseñar a lo que me refiero vamos a ver dónde está filtro 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 x y z d7 solo tengo una copia y tampoco falta mucho más en el primer turno pues podréis sacar al mago de la ilusión cuando le hacéis el efecto sacáis a otro mago oscuro con el efecto de amistad podéis sacar más o sea podríais llegar a tener dos magos oscuros aparte de ilusión ebon en el mismo turno incluso podréis llegar a tener tres en el campo con otras estrategias o sea básicamente se trata de atacar con las cartas que más las que se multiplican por cinco y ya os digo que la mejor es esta nada básicamente esto sería el vídeo 21 minutos aquí es largo pero me parece necesario para poder verlo todo en cuanto a las joyas ex pues bueno mi consejo es que esperéis al final al final del evento para poder esto es convertir no es comprar entonces aquí no las podéis conseguir pero bueno podéis luego convertirlas si queréis me parece una tontería o si no luego pues podéis obtener otras cartas que no hayáis obtenido en el evento retrato demoníaco metamorf que bueno no me parece de las mejores pero ahí está podría ser útil en algunas estrategias puede ser útil así que bueno luego tenéis otras cartas luego tenéis monedas como siempre para fichas de habilidad que vienen muy bien ahora para para el nuevo mundo tendrá ahí las 300 más puede ser y luego pues nada los fragmentos estos los potenciadores de vida experiencia carta adicional todo eso mi recomendación es que esperéis al final del evento y ahí pues ya decidís que queréis hacer nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver